Hola, soy Ángela y te doy la bienvenida a un día de cuarentena junto a mí en ArcGIS. Gente linda del canal, queridas y queridos arcadianos, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta porque al fin tengo el video que debió haber sido el video del domingo anterior, pero por problemas técnicos que les comenté detalladamente en Instagram, no puedo subir el video que te había preparado. Así que este es el video que llega en su lugar y pues aprovechando la situación que les comentaba, les di a elegir entre dos opciones. Y ustedes votaron por este segundo video, así que aquí estamos. Para hablar de libros y otras cuestiones y levantarles un poquito ese ánimo, yo sé que estos tiempos para muchos de ustedes no son fáciles, pero espero que estos videos que estoy subiendo como que los ayuden o los motiven o los inspiren sin más preámbulos. Esta es mi rutina que la he intentado hacer lo más realista posible, lo más señita a la realidad. Ahora sí chicos, pueden acostarse, sentarse, pararse, en fin, ponerse en su posición más cómoda, porque vamos a comenzar con mi rutina realista en cuarentena. O un día conmigo en cuarentena. Vamos allá. Bueno, aquí hicimos un pequeño viaje en el tiempo y son nuevamente las 6 de la mañana del día de hoy. Lo primero que hago en esta época de cuarentena, que he aprovechado para estar más activa en mis redes, es entrar en ellas y contestar sus mensajes, comentarios y subir las historias o los posts del día. Y al terminar ya me siento lista para levantar. Voy a prepararme para comenzar el día con mi ropa deportiva de una vez, porque más tarde voy a hacer ejercicio, y a lavarme la cara para desprenderme del sueño que creenme, que eso es algo que a mí me cuesta mucho. Ahora voy a poner una app de lectura en voz alta de PDFs para avanzar con las lecturas de mi maestría mientras arreglo mi habitación. Les recomiendo este tipo de apps si en sus estudios requieren muchas lecturas, porque rinde bastante. Y a esto, amigos, yo le llamo estrategia. Nos vamos a la cocina a hacer algo para desayunar. ¿Qué pasó? Para el desayuno de hoy voy a hacer un licuado que va a tener banano, una perita que ya está en las últimas, trigo griego, un poquito de leche clima, crema de coco, miel, avena, un poquito de esencia de vainilla, salvado de trigo, que como buena familia colombiana tenemos muchas cosas en empaques que no son originales, obviamente, porque hay que reciclar. Y principalmente, fresas. Después del desayuno en familia, ¿voy a hacerme una mascarilla y a ver Netflix? Pues, no exactamente. Lo de la mascarilla sí, y es algo que hago mucho últimamente. Uso esta de aloe vera de Miniso, que es súper hidratante y me ha encantado. Y mientras hace efecto, a hacer un poco de oficio, señoras y señores. Y mientras tanto, voy a usar nuevamente esta app milagrosa de lectura de PDFs en voz alta para seguir avanzando con el contenido de las lecturas de mi maestría mientras tanto. Ha llegado la hora de mi súper rutina de belleza, que el día de hoy consiste básicamente en ponerme mi protector solar, un poco de corrector que... Sí, sí, Ángela, ya sabemos que no van los labios. Un bálsamo que... ese sí va en los labios. Y un poco de cera para pestañas que las mantiene bonitas y hace que se caigan menos. Una vez termino, ya estoy preparada para irme arriba. Y con arriba me refiero a mi oficina, a.k.a. el altillo de mi casa. Este es el lugar en el que grabo. Es un altillo. Tiene mucho espacio y mucha luz y por eso me gusta mucho trabajar acá. Además que pues es un espacio disponible únicamente para mí. Y pues tengo dispuesto aquí mi sofá, mi tapete para hacer ejercicio, mis instrumentos para hacer ejercicio, y acá mis cositas para dedicarme a mis estudios y a mi canal. Bueno, mientras reposo un poquito lo del desayuno, voy a dedicarme a hacer una lectura de mi clase de hoy, de mi maestría en literatura. En este momento estamos leyendo una novela de una escritora chilena para mi clase de literatura experimental del siglo XX. Se llama Lumpérica y es una novela súper extraña en realidad. O sea, casi no entiendes lo que está pasando. Se mezcla con poesía, se mezcla con diálogos, se mezcla con escenas de obras de teatro o de cine. Y bueno, sin más preámbulos, ya vamos a comenzar a leer. Traje este esmantito de aquí para una repasadita en los sueños que les tengo, como pueden ver, muy presentables. Y mientras se me seca, pues voy a leer en la tarde. He terminado de leer el libro Lumpérica. Fue muy difícil en realidad. En este momento vamos a hacer ejercicio. Hoy hice esta rutina de abdominales y cardio que dura aproximadamente media hora. Y es que cuando se trata de ejercicio me gusta el trabajo corto, pero sustancioso. Por cierto, yo recomiendo mucho hacer ejercicio con música que a ustedes les guste porque el tiempo se pasa volando y no ni siquiera se da cuenta de a qué horas comienza a sudar, a cansarse. Es muy bueno. Ahora me voy a tomar una pequeña merienda. En lo que va del día ya hice ejercicio, ya terminé la lectura de la maestría del día de hoy y ya tomé mi merienda y ahora sí vamos por un baño para continuar con lo que queda del día. Y pues ya estoy aquí eligiendo qué ropa voy a poner hoy, que pues es una elección muy simple porque pues es para estar aquí en la casa. Un jean holgado y otra ropa también holgada. Porque siendo sinceros, sabemos que no voy a ir a ninguna parte. Después de una ducha rápida, hidrato mi piel con esta cremita de Nivea y aceite de almendras. Y al poco tiempo, ¡listo! Estamos preparados con el outfit de cuarentena que, por supuesto, incluye medias afelpadas y pantuflas. Hoy no sabía si maquillarme o no y al final decidí usar mis tres productos predilectos. Un poco de pestañina, chapstick porque, oh Dios mío, mis labios sin bálsamo son un desastre, un poquitín de color y obviamente algo que arregle este pelo, por Dios. Este tratamiento de chocolate de la marca Milagros es excelente, pero ya se me va a acabar lastimosamente. Bueno, todavía queda un poquito y con muy mala apariencia. Al marqués de Sede le gusta esto. Una vez superado mi arranque de humor negro innecesario, voy a seguir arreglando mi cabello con un poquito de silta y... Una vez superados todos los impulsos que pueden aparecer mientras me arreglo el cabello, ya estoy muy agotada como para querer alisármelo un poco. Mejor vamos a comer porque ya se hizo la hora del almuerzo. Me lavaré los dientes y vamos de vuelta a la oficina para hacer mi curso de corrección de estilo. Es un curso gratuito que estoy haciendo en la página de Coursera y si quieren más información sobre él, no duden en preguntarme. Yo voy en la segunda semana y me ha parecido excelente. También aprovecharé para responder unas preguntas que dejó la profesora de novela experimental, que es la materia de mi maestría que tengo hoy a las seis. Y bueno, gente, ya terminé aquí. Lo que quiero hacer ahorita es ponerme a leer un poquito del libro del Club de Lectura Arcadianos, que el libro de esta semana es Como ustedes saben, yo los libros del Club de Lectura Arcadianos los estoy leyendo en formato virtual. En realidad son lecturas que son tan amenas y tan breves que no me ha importado leerlas en este formato y de hecho me ha gustado bastante. Igual yo soy muy de anotar los libros, de como que subrayar las cositas que a mí me gustan, de ponerles post-its, de todos los tipos de lectores que hay. Yo soy la loca de los post-its. En fin, vamos a leer este libro unos 20 minutitos. Bueno, chicos, ya avancé un poquito media horita con este libro, pero está genial. Les cuento que hasta ahora ninguno de los libros del Club de Lectura Arcadianos me ha decepcionado todos. Me han parecido súper emotivos, súper como inolvidables. Y bueno, gente linda, yo tengo que subir el día de mañana, miércoles, es decir, hoy, que ustedes estarían viendo esto, un post a Instagram y no tengo fotos, así que voy a tomarme una fotito en este momento. Como pueden ver, ahí el efecto queda como de silueta. Estoy súper oscura, lo siento por eso, pero es la intención de esta foto que estoy improvisando en estos momentos. Sí, amigos, esto se ve extraño y hasta gracioso, pero los resultados pueden ser muy buenos. Ese efecto que están viendo aquí, este sirve mucho para fotos, o sea, es increíble cómo quedan las fotos con... solo unas persianas, el sol colándose por unas persianas. Vamos a ver. Les recuerdo que está pendiente el video de hacks para tomar buenas fotos en casa. Si les gusta la idea, háganmelo saber con una manita arriba o un comentario. Mis vecinos han de ser como... ¿Qué es esa chica ahí en la ventana? Ok, aquí no ha pasado nada. Bueno, chicos, ahorita, en este preciso momento, les acabo de grabar el intro, que casi se me olvida grabarlo, Dios mío, quería hacerlo con luz natural. Voy a dedicarme un ratito a escribir mi novela, porque así como amo leer, también amo escribir. Y esta es una novela que... La idea surgió hace muchos años ya, pero a mi parecer era muy inmadura y por eso no me había dedicado a explotar la trama y me di cuenta de que tiene mucho potencial. Ya falta media hora para mi clase de la maestría. Voy a ir por algo de tomar para tener las energías recargadas para la clase. Por ejemplo, la sangre, los huesos, las vísceras y... Perfecto para acompañar el té. Después de una grata merienda, comienzan mis clases virtuales de la 6. Así que permanezco ahí, súper conectada y concentrada en la lección. Lo que me gusta de esto de las clases virtuales es que puedo estar en la comodidad de mi sofá y de mi casa. Aquí me ven muy cómoda, recostada en mi mueble favorito. Cuando termino mis clases, voy a mi habitación y aparentemente hoy decidí que era muy importante cerrar las cortinas antes de ir a cenar, ¿ok? Me voy a hacer mi vieja confiable. Leche de soya y avena con un sándwich. Bueno, mis queridas y queridos arcadianos, ya tengo mi cena que consiste en este vasito de leche de soya y avena y este delicioso y exquisito sándwich de huevo con queso. En fin, lo que me basta de mi rutina diaria básicamente es cenar, cepillarme los dientes y ponerme mi pijama, que es algo que no es que sea muy divertido para mostrarles en este momento. Voy a pasar de una vez los videos al computador mientras ceno, no sin antes... Muchas gracias chicos por ver este video. Por favor no se olviden de regalarme sus manitos arriba, comentarme abajo qué opinan, si algo de lo que hago yo ustedes también lo hacen, si hay coincidencias en nuestras rutinas de alguna forma o cualquier cosa que pase por su mente no lo pueden dejar en los comentarios porque yo siempre estoy muy pendiente de ellos para marcarlos con corazoncito. Le doy la bienvenida a los nuevos arcadianos que se han suscrito en estos últimos tiempos y por supuesto, si no se han suscrito está súper, súper, hiper, mega invitado a formar parte de esta familia de arcadianos. Sin ser más por el día de hoy, son muchos besos, abrazos, por favor cuídense, quédense en casa y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de ARKESBOX. Adiós.